qué tal amigos cómo estáis hoy os traigo un desafío que literalmente va a volar vuestra cabeza ya sabéis que aquí en el canal me gusta compartir con vosotros aquellos desafíos que me parecen más estimulantes más sorprendentes pero os aseguro que este es uno de los desafíos que últimamente más han llamado mi atención el autor es un jugador un compositor llamado paulo big lo realizó lo compuso en el año 1951 y lo que dice el ejercicio lo que tenemos que tratar de conseguir es hacer jaque mate con blancas que luego mucha gente me dice que no digo si blancas o negras es evidente que son las blancas pero bueno es blancas jaque mate en tres jugadas y me gusta mucho este desafío no sólo porque la jugada es absolutamente sorprendente sino porque no es como estos desafíos estos ejercicios diagramas complejos en los que hay muchas posiciones y configuraciones de piezas artificiales esta es una posición muy sencilla hay muy pocas piezas hay un par de peones por cada bando el blanco tiene un caballo tiene una torre de más es una posición muy natural que podría ser de una partida real y hay que ver cómo conseguir el jaque mate te voy a dar la solución en unos instantes vale en unos instantes te voy a contar cómo puedes ganar esta partida lo normal lo normal es que la mayoría de los jugadores traten de explorar un camino que tiene sentido pero que no funciona y es el camino del rey arrinconado y la torre a punto de hacer jaque mate es decir mucha gente lo que hace en este ejercicio es tratar de analizar si esta jugada es suficiente para ganar o incluso si torre 4 a b5 también es suficiente pero tras jaque el negro capturaría haríamos jaque ya llevamos dos jugadas el rey tendría que mover necesariamente a a 6 y no tenemos forma de hacer jaque mate si la partida está muy ganada etcétera pero no es lo que se pide lo que se pide es hacer jaque mate en tres jugadas por lo tanto solución insuficiente entonces qué hacer porque si movemos nuestro rey por ejemplo para intentar hacer jaque mate el negro ahora dispone de una jugada totalmente salvadora que es capturar el caballo por lo tanto tampoco parece que funcione pero la jugada que te acabo de decir es una pista muy importante para saber cómo ganar de hecho puedes detener el vídeo y ver si con esta pista que te acabo de dar puedes encontrar la jugada ganadora que ya digo que es muy muy sorprendente cuéntame luego en los comentarios si la has encontrado allá va la jugada milagrosa es la jugada amigos torre 7 una jugada que tiene todo el aspecto de ser un error la razón es que entrega dos piezas por un lado permite la captura del caballo a la elección del negro o por otro lado permite la captura de la torre y no parece a priori por puesto que nosotros veníamos de pensar que esta era la posición mejor de nuestras torres que estemos amenazando nada en concreto pero lógicamente si estamos amenazando un jaque mate doble por un lado estamos amenazando el caballo b7 que sería jaque mate o por otro lado estamos amenazando rey perdón torre hace 5 si el negro captura el caballo pues jaque mate no sólo habríamos hecho jaque mate en como pide el ejercicio sino que lo habríamos hecho incluso antes esta sería la mejor jugada si el negro captura nuestra torre la jugada siguiente tiene que ser necesariamente rey de 4 y ahora estamos a una jugada de hacer jaque mate y rey de 4 es muy importante ahora os explicaré por qué ahora el negro tiene que mover no puede mover ni los peones ni el rey están totalmente bloqueados y encerrado el rey por lo tanto la torre tiene que decidir necesariamente si o bien abandona esta horizontal o bien abandona esta vertical esta columna si abandona la columna perdón si abandona la horizontal se va a encontrar con el jaque mate del cual hemos hablado antes y si abandona la columna se va a encontrar con este otro jaque mate y no puede mover de tal forma que defienda y que se oponga a las dos amenazas simultáneamente por eso en esta posición es muy importante que el rey venga de 4 porque si venimos hasta de 3 pues todavía el negro imaginaos podría entregar la torre tendríamos que capturar esta sería nuestra tercera jugada y no sólo no hemos conseguido el ejercicio solucionar el ejercicio sino que ahora el negro está amigos en rey ahogados serían tablas imaginaos qué posición totalmente ganada y acabar de tirarla a la basura por no encontrar esta finísima jugada en rey de 4 bueno rey de 4 seguro que la encuentras porque si has visto torre c7 pues rey de 4 es obligatoria bueno espero que te haya gustado este vídeo aprovecho también para decirte que acaba de salir a mí a la venta mi último libro coach es un libro que te va a enseñar a utilizar las estrategias del ajedrez y la inteligencia del ajedrez y los procedimientos y esquemas que utilizamos para tomar decisiones en tu vida en tu vida profesional y en tu vida personal te animo a que lo explores que lo leas en amazon y no te va a costar nada mirarlo y luego si te gusta pues puedes elegir la opción que más te convenga si digital o en papel vale bueno espero que os haya gustado el vídeo un cordial saludo amigos y